Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, que son los escritorios Linux. Aquella UI que nos ayuda a muchos usuarios a realizar nuestras tareas cotidianas y que además se prestan para personalizar a la medida de cada persona de dispositivo. Esperamos reunir al menos en tres o más podcasts los escritorios Linux que consideramos la comunidad debería de conocer. Con esto no queremos crear ningún tipo de controversia para ninguna comunidad y que este además ayude a la comunidad a que se les dé la oportunidad de conocer más escritorios y más UI Linux. Empezaremos con los escritorios Linux que toda la comunidad y toda la persona que está iniciando en el mundo de Linux o que ya lleva bastante tiempo debería de conocer. Vamos a empezar primero con BookGee, pero antes de contarles la opinión personal que tengo acerca de este escritorio, quiero que conozcamos un poco acerca de lo que es el escritorio y sus características más importantes. Que al fin y al caso, digamos que de alguna u otra forma esto es lo más interesante. BookGee es un escritorio que tiene como base la personalización de Genome de Stock. Está desarrollado y usado para la distribución de Solus. El escritorio BookGee está escrito desde Scratch usando componentes desde el stack de Genome. El brillo del escritorio posee una notificación unificada y una personalización en el centro llamada Rayman. También posee un pequeño acceso al calendario, controles del reproductor, herramientas del sistema y opciones de apagado. Todos estos elementos en el escritorio tal como en las aplicaciones del menú están implementadas como applets. BookGee es fácil de personalizar y tiene amplias ofertas suficientes para ayudarte a moldear lo que tú quieras. Por ejemplo, por defecto, BookGee no muestra íconos en el menú y tiene únicamente en su espacio de trabajo. Pero ambos comportamientos pueden ser reemplazados fácilmente desde las apps de configuraciones del escritorio de BookGee. Además, en el último lanzamiento los desarrolladores tienen que refinar algunos elementos esenciales del escritorio. Esto incluye el menú de BookGee, que ahora se filtran los nombres de las categorías alfabéticamente, y los íconos de lista de tareas. Estos tienen nuevas características y nuevos comportamientos. Varios distros, incluyendo Ubuntu y Manjaro, tienen giros basados en BookGee y usuarios Fedora pueden buscar esto en repositorios core. Además, cabe destacar que Ubuntu también posee un escritorio llamado Ubuntu BookGee, que digamos de alguna u otra forma tiene este escritorio por defecto. Podría dar mi opinión personal acerca de BookGee, que lo probé con Ubuntu, y BookGee, que lo probé con Solus. Y básicamente mi opinión personal es que yo siento que BookGee es uno de los de estos más completos, pero que al mismo tiempo carece de recursos. Es decir, que si tú tienes una máquina que no es muy estable o realmente no tiene buenos recursos para consumir muchísimo más de 300 MB de RAM, por los procesos que este escritorio conlleva, la mejor opción podría ser usar otro escritorio, que nos ayude a potencializar esas aplicaciones importantes que queremos que se potencialicen. Claro está que Linux ayuda básicamente a que tú personalices todo a tu gusto, y esta es otra opción que también deberías estar pensando. Pero considero que es mucho menos trabajo instalar otro escritorio que ir deshabilitando servicio por servicio. Me refiero a que puede que en la práctica, mientras lo estás haciendo, puedas deshabilitar algún servicio importante. Además quiero resaltar algo de Solus como distribución, y es que Solus no solamente tiene BookGee como escritorio, sino que posee más opciones. Pero algo que me parece bastante interesante es que el soporte es bastante genial, y que además digamos que es una gran distribución. A mí me parece que de alguna u otra forma carece de alguna falta de recurso, pero es un escritorio que realmente es muy conocido por esta distribución. Pero sí realmente siento que hay mejores escritorios con mucho menos consumo de recurso, y que de alguna u otra forma potencializa esas aplicaciones importantes o servicios importantes. Cabe destacar que esto es una opinión personal, no quiere decir que es la verdad absoluta. Realmente lo más importante de esto es que tú puedas ir probando y darte cuenta cómo funciona y cómo trabaja este escritorio en tu dispositivo, porque al final eso es lo más importante y es lo rescatable. Realmente me encantaría que más personas de la comunidad pudieran conocer este escritorio, es bastante interesante, es un escritorio muy bueno, que cumple con muchísimas características como se nombra en su sitio web con la distribución Solus, y que además si tú tienes un PC de muy buenos recursos, creo que esta sería una opción excelente para probar y para conocer. Ahora vamos con el escritorio de Depin. Bueno, básicamente muchas personas conocen este escritorio porque es un escritorio que estéticamente es súper agradable a la vista. Quiero comentarles un poco de Depin en cuanto a sus características y un poco sobre este escritorio, ¿verdad? Y después comentarles un poco sobre mi opinión personal, para que tengan, digamos, dos caras de la moneda que al final eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de Depin? Depin es el escritorio que hace parte de la distribución de Depin, su nombre es Depin Desktop y se basa en HTML5 y WebKit, y utiliza una combinación de QML y Golan para sus diversos componentes. Además del escritorio en sí, los componentes de Depin caseros notables incluyen el iniciador de aplicaciones y el centro de control. Se puede acceder a todos los parámetros modificables de Depin a través de un panel oculto que se despliega en el escritorio. El escritorio de Depin intenta replicar la usabilidad estética de la Mac OS X y tiene una interfaz limpia y ordenada sin nada excepto la base en la parte inferior de la pantalla. El escritorio ahora también admite gestos de pantalla táctil, además tiene esquinas activas configurables que por defecto le permiten acceder al menú de aplicaciones y al panel de control mediante el cual puede administrar todos los aspectos del escritorio. El escritorio no es oficialmente compatible con muchas distribuciones, pero varias tienen giros respaldados por la comunidad y puede obtener el escritorio a través de repositorios de terceros para su instalación. Y básicamente mi opinión personal sobre este escritorio es que realmente es un escritorio realmente muy agradable a la vista y que además posee una excelente UI UX, es decir, una interfaz gráfica y una experiencia de usuario excelente para cualquier tipo de usuario. Pero Depin Desktop concebe muchísimos recursos. En teoría, si lo que estás buscando es un escritorio que consuma pocos recursos porque no tienes una buena máquina o no posees una buena máquina, considero que Depin Desktop no es una opción viable. Pero en cambio, si tú tienes todo lo contrario a lo que estoy hablando, es decir, una máquina con buenos recursos, creo que esta sería una opción súper acertada y que además la personalización en este escritorio es extraordinaria. Además, es fácil, adaptable a cualquier usuario, tanto usuario que maneja demasiado la terminal como usuario que maneja mucho la UI. Además, quiero rescatar algo de Depin, no solamente como Depin Desktop, sino la distribución Depin, de que el sitio oficial de Depin cuenta con muchísima información, yo creo que extraordinaria, para cualquier usuario nuevo que quiere conocer o que quiere adentrar a esta distribución y conocerla. Es muy buena distribución y su escritorio es excelente. Creo que es de las pocas distribuciones que se podría decir que se parece muchísimo a Macos. Y más que nada está, yo creo que, orientada y tiene como ese nicho de mercado para los usuarios de Macos, porque tiene casi que toda la funcionalidad de Macos y el aspecto visual. Lo único poco rescatable es que consume mucho recurso, entonces hay que tener una buena máquina, con buena RAM, con buen procesador, ¿verdad? Y con buenas partes para que esta distribución y este escritorio pueda correr de una forma más rápida. Además de rescatar lo que les comenté, quiero rescatar otra cosita. Y es que hace un tiempo un seguidor de la comunidad Ubuntu Colombia me comentó que había probado Depin mediante Ubuntu. Y la verdad sí es extraordinario. El consumo sí es un poco alto, pero es bastante interesante ver cómo este escritorio se ajusta a esta distribución de Ubuntu. Entonces es bastante genial y es rescatable. Aquí en lo que les comento es una distribución que no cuenta, o digamos este escritorio no cuenta con, digamos, muchas distribuciones que puedan soportarlo, pero digamos que la maya de Linux es que podemos encontrar información sobre esto y practicar. Y en este caso el seguidor me comentó y practicó un poco sobre esto y me mostró el escritorio. ¡Guau! Se ve bastante genial, se ve bastante interesante. Entonces la invitación es que de alguna u otra forma puedan conocer un poco sobre este escritorio y también le den la oportunidad un poco de conocerlo y aplicarlo en sus dispositivos. Ahora vamos con el escritorio LXQT. LXQT es un escritorio bastante ligero y que me gustaría que muchas personas de la comunidad y que no son de la comunidad de Linux pudieran conocerlo y darle la oportunidad. LXQT es el entorno de escritorio que contiene una combinación del escritorio ligero basado en GTK, LXDE y Razor QT, que era un escritorio igualmente ligero pero mucho menos maduro, que utilizaba el kit de herramientas QT. Gracias a esta combinación LXQT logra la apariencia de un escritorio moderno sin consumir tantos recursos. Básicamente con LXQT, si tú tienes en tu casa una computadora que de alguna u otra forma está obsoleta pero quieres que esta computadora pase a tener un servicio activo y además sea liviana y pueda soportar este escritorio, creo que LXQT y básicamente esta explicación es lo que es LXQT, además se adhiere a la vieja pero familiar metáfora del escritorio con una barra de estado cargada de iconos en la parte inferior de la pantalla. El menú de aplicaciones presenta la lista de aplicaciones clasificada tradicionalmente, así como un cuadro de búsqueda para ayudar a iniciar aplicaciones. LXQT ofrece una cantidad decente de opciones modificables que ayudan a personalizar los aspectos más utilizados del escritorio. El escritorio utiliza módulos que son esencialmente herramientas independientes del escritorio para operaciones específicas del escritorio y su panel también admite complementos. Puede encontrar toda esta información de LXQT en los repositorios prácticamente de todas las distribuciones que conocemos en estos momentos en Linux. LXQT, como opinión personal, yo considero que este es uno de los mejores escritorios y es uno de mis escritorios favoritos. De hecho, no solamente porque sea mi escritorio favorito, voy a hablar súper bien de él, claramente están los anteriores escritorios y los que vamos a nombrar. También me parecen que son escritorios bastantes decentes, bastantes completos y que de alguna u otra forma ayuda muchísimo a manejar Linux mediante una interfaz gráfica. Cabe resaltar que para mí realmente LXQT ayuda demasiado a tu máquina. Y si esta es una máquina un poco obsoleta, creo que digamos que es bastante interesante ver cómo ayuda a que tu computador de alguna u otra forma no vaya a explotar, aunque la palabra no es explotar, pero de alguna u otra forma no vaya a generar digamos algún cambio brusco en el hardware de tu computadora. Además de que para mí la personalización es bastante fácil, aunque muchas personas se quejan de que no puedes personalizar realmente súper top un LXQT, creo que realmente sí se puede personalizar de una forma top. Lo único es que se requiere un poco más de pasos para esta implementación y esta personalización, pero no es nada complejo ni nada descabellado para cualquier tipo de usuario. Se adapta desde usuarios que manejan terminal a usuarios que manejan UI. Además es un escritorio bastante ligero que no solamente sirve para dispositivos con pocos recursos, sino para dispositivos con bastantes recursos, potencializa demasiado las aplicaciones y lo más genial de todo es que hace que tu computador se sienta más ligero en cuanto al tema de software y hardware. Además que casi todas las distros, estamos hablando desde Arch hasta Debian, poseen este escritorio. Además quiero resaltar que Ubuntu tiene un sabor que se llama Ubuntu LXQT y que Ubuntu LXQT, pero su nombre es Lubuntu, ¿verdad? Es una combinación de Ubuntu y LXQT, su nombre como distribución es Lubuntu y Lubuntu era una de las distribuciones anteriormente súper usadas para esas computadoras obsoletas que teníamos panzonas de hace muchísimos años y para los dispositivos de las computadoras modernas. En este caso digamos que se combina bastante bien para estos dos tipos de dispositivos y creo que es una opción bastante interesante y bastante acertada si tienes esos dos tipos de dispositivos. Además de que es importante que más comunidad la conozca y desde ese punto como yo se lo doy, realmente siento que es una distribución bastante interesante y bastante completa. Ubuntu y LXQT como escritorio además, de que utiliza QT, que al final hace que este escritorio sea bastante ligero y esta distribución sea bastante ligera. Además lo importante de esta distribución es que ustedes le den la oportunidad y la quieran conocer. Realmente es una distribución que vale la pena y que además ayuda muchísimo a estos escritorios que de alguna u otra forma tenemos por allá guardados. Ahora vamos con el escritorio Panteón. Este escritorio Panteón es súper parecido a Macos. El escritorio Panteón hace parte de la distribución Elementar y Voz. Es otro escritorio minimalista pero elegante que ha ganado un nombre como entorno de escritorio elegante y fácil de usar. El escritorio utiliza su propio administrador de ventanas basado en Mütter llamado Ucala y toma las señales del escritorio de Macos para una experiencia de usuario agradable. El escritorio integra muy bien los diversos elementos como la base Plank, el panel superior llamado Wing Panel y el lanzador de aplicaciones LinkShop. Casi todas las acciones en el escritorio están sutilmente animadas pero el escritorio logra encontrar un equilibrio entre la forma y la función. Puede utilizar la herramienta Panteón Twix para personalizar el escritorio una vez que esté instalada. Puede utilizar la herramienta para crear la apariencia del escritorio, configurar fuentes, controlar las animaciones y más. Muchas de las aplicaciones predeterminadas que se incluyen con Panteón, como la aplicación Calendario, el editor de texto de código, están escritas desde cero para integrarse con el resto del escritorio. Las personas que utilizan meramente teclado también pueden acceder a practicar todos los aspectos del escritorio sin usar el mouse. Panteón no es oficialmente compatible con ninguna otra distribución, pero se puede instalar sobre Arch, Ubuntu, OpenSUSE y Fedora. Mi opinión personal sobre Elementar EOS como distribución y Panteón como escritorio es que no es una de mis distribuciones favoritas, Elementar EOS, pero últimamente con su último lanzamiento me ha llamado a mí mucho la atención porque tiene captures bastante interesantes, pero algo que debo de rescatar y no rescatar es su parecido que muchas personas dicen que se integra con Macos. En realidad para mí no tiene ningún parecido a Macos. Y esto básicamente casi que no solamente lo he hablado en muchos lives que solemos hacer en Ubuntu Colombia, sino en los lives de Twitch. Creo que Elementar EOS no tiene tanto parecido a Macos como lo es de Eping, pero digamos que de alguna u otra forma se puede personalizar para que adquiera como ese parecido a Macos. Además siento que Panteón es un escritorio bastante interesante, también es realmente ligero y se adapta a cualquier tipo de usuario, tanto como usuarios que vienen desde la terminal hasta usuarios que realmente todo lo utilizan por medio de interfaz gráfica. Además que se puede instalar en casi que cualquier distribución. Además encontramos y conocemos la famosa distribución en Elementar EOS que está basada en Ubuntu, entonces es bastante interesante conocer un poco sobre este escritorio. Además de que se usa en Elementar EOS que es una distribución que lleva bastantes años en la comunidad Linux y que de alguna u otra forma ha tenido unos lanzamientos bastantes interesantes a lo largo de realmente su inicio. Cabe resaltar que para mí Panteón no es uno de mis escritorios favoritos, pero sí creo que maneja muy bien la interfaz gráfica y su personalización es bastante fácil. O sea, no hay que hacer tanta personalización para integrar o para que ese escritorio se parezca a Macos o se parezca realmente como a tu gusto y a lo que tú quieres. No hay que hacer tanta cosa compleja, ni mover tantas cosas, ni tantos servicios, ni instalar tantos paquetes. Creo que al ser una distribución basada en Ubuntu y Ubuntu en Debian, creo que cualquier tipo de usuario que viene desde Debian o que viene desde Ubuntu realmente encajaría como anillo, realmente. Y lo importante aquí es que más comunidad pueda conocer sobre este escritorio y sobre claramente la distribución de Elementar EOS y les puedan dar como ese voto de confianza también y conocerla un poco e integrarla a sus dispositivos que al final lo más importante es eso, practicar y conocer y dar nuestra opinión personal. Cabe resaltar que lo que hemos hablado sobre los anteriores escritorios y sobre este escritorio no es la verdad absoluta. Lo importante aquí es practicar, conocer y dar nuestra opinión personal de acuerdo a lo que practicamos, de acuerdo a lo que instalamos y de acuerdo a cómo esto trabaja en nuestra máquina, que al final eso es lo que nos da a nosotros esa opinión para llegar a más personas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Además de darte las gracias por seguir y por mantener al tanto las noticias de la comunidad de Ubuntu Colombia y además claramente está por quedarte hasta el final de este podcast. Lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. En todas aparecemos como arroba Ubuntu Colombia. NONDO Colombia Gracias.